Cómo hacer un anochecer en la aplicación de Pixar Color Pero al mismo tiempo que les estoy enseñando a ustedes cómo hacerlo, se lo voy a enseñar a mi hermano también También para que vean que todas las personas pueden hacerlo y se ve más fácil de lo que es Por si no saben cuál es la aplicación, esta es, la abren Le pican acá al más Ok, se van a ir a la ruleta de colores Que en celular sería acá abajo Escojan el color entre el morado y el azul Y ahora van a ponerlo al tono oscuro por aquí Se van al primer pincel Y van a empezar a poner el color acá arriba Ahora van a un tono más azul Y hacen lo mismo pero debajo Ahora todavía más abajo Y así hasta que llegues acá abajo Algo así se debería de ver, no pasa nada si eso no lo tienes rellenado ¿Cómo te quedó a ti? Muy bien Ahora para difuminarlo van a irse a la manita esta Esta Y van a ir al segundo, a la segunda opción El también lo ponen a 300 hasta lo máximo Y van a estar haciendo esto por toda la pantalla Para que se difuminen bien los colores Ok, este es el mío y este es el de mi hermano Difumino muy bien Ahora acá arriba de su dispositivo Se van a ir a esta opción que es de capas Y van a abrir una nueva Acá en el más Ahora se van a ir a su buscador Yo no lo dibujo Y van a buscar paisajes de noche, blanco y negro Les van a aparecer así Pero agarren uno que esté animado Por ejemplo este de acá O este, es el que tú quieras Pueden agregar animado para que se les sea más fácil buscarlo Y que les aparezcan resultados como estos Yo escogí este que es de montañas Ustedes también pueden escoger uno de montañas Y mi hermano este Ahora en la nueva capa que estaban Se van a ir aquí arriba a imágenes Y agarren la imagen que descargaron Ahora la agrandan y que quede mero abajo Y acomodenla bien para que se vea acá abajo Ya que este sí le pican acá a la palomita de la esquina Así Ahora van a picarle a la capa donde están Ahora que en modo de fusión le van a picar a multiplicar Ahora van a escoger el color negro en la ruleta Se van a la cubeta de pintura La idea es que quede negro la montaña o el paisaje que tú escogiste Y si tú intentas picarle Te va a rellenar toda la imagen negro Eso es porque no pegaste bien aquí en la esquina Tienes que juntar esto hasta el borde Igual del otro lado Espérenla Parte 2 Bye